bueno amigos qué tal cómo están espero que estén bastante bastante bien y que estén teniendo un excelente día en este nuevo vídeo que yo les traigo les voy a enseñar a cómo cambiar la fuente de su xiaomi es súper sencillo y bastante cómodo de hacer y fácil cualquier persona lo puede hacer como pueden ver yo tengo mi xiaomi de esta manera instalado un desmadre de aplicaciones por cuestiones diferentes no primero como pueden ver vamos a entrar a temas y ustedes entrar a temas aquí en la parte de abajo sale lo que viene siendo el inicio salen imágenes y sale mi perfil no si le pico sale mi perfil es lo que sale desde aquí es cierran la aplicación se van a configuración una vez estando en configuración bajan hacia donde dice ajustes adicionales en ajustes y adicionales ustedes aquí en región le van a cambiar a donde dice cambiamos a la india regresamos y como pueden ver ahí va a tener un lag ya que el teléfono se va a cambiar completamente y ya cambió como pueden ver salen más apps porque porque cambiamos de región instaló otras aplicaciones vamos otra vez de nuevo a temas saltamos publicidad y como pueden ver ya salen más opciones en la parte de abajo sale en nuestro perfil sale todo esto como pueden ver salen sonidos en sonidos no se los recomiendo porque sale pura música pues lo que viene siendo india como pueden ver es música india pero aquí está la que queremos no las fuentes como pueden ver a mi me gusta esta por así decirlo la selecciono y ahí más o menos sale lo que me va a salir no como se va a configurar le damos hay muchas como pueden ver forever esta de la forever me gusta esta también me gusta bastante como urbano más elegante esta también se ve bastante bastante bien que creo que es la que vamos a poner le damos gratis algo que les tengo que decir es que el teléfono se va a reiniciar cuando le demos aplicar ok vamos a parar transmisión el teléfono ya se reinicio ya cambio la fuente como pueden ver casi prácticamente en todo vamos a entrar a configuración para que ustedes vean que la fue cambiada como pueden ver fue totalmente cambiada el tipo de fuente vamos a entrar a mi facebook personal y si como pueden ver también funciona en las aplicaciones y se ve bastante bastante atractivo todo esto espero que el video les guste y haya sido de su agrado si fue así no olviden compartirlo vamos a entrar a youtube para ver si aquí también pasa lo mismo no antes de irnos espero que si la verdad me encantó esto que viene siendo el modo en que se ve la fuente me encanta me encanta esto samsung lo trae creo que desde hace mucho samsung es una aplicación que lo trae desde hace tiempo y como pueden ver también cambio este video va para el canal de jorgerera 2 como les dije al canal de jorgerera 1 ya no voy a subir contenido lo voy a hacer como pagina personal y como pueden ver aquí ya tuve un pequeño lag pero si me gusto espero que ustedes del video les haya servido esa ayuda y si tienen alguna duda o alguna otra cosa que quieran aprender háganmelo saber en la sección de comentarios hasta la próxima amigos no olviden suscribirse y darle manita arriba al video bye